Ahora le tengo que dar paso a mi superestimado Jimmy Pons, que además de disfrutar con sus ponencias y aprender muchísimo, siempre me lo pasó fenomenal también. Os digo que es una persona que tiene algo especial. Y bueno, ¿qué decir de Jimmy Pons? Además de ser uno de los grandísimos expertos de turismo a nivel nacional, seguramente en Hispanoamérica hablas de Jimmy Pons y te dicen cómo no voy a conocer a Jimmy Pons, porque allí también es una persona súper reconocida, ha trabajado para muchísimas organizaciones, siempre como experto de innovación, organizaciones públicas, privadas. Le ha dado además también por ser escritor, que además creo que está triunfando muchísimo. Además, os lo recomiendo. Tiene un libro además que, un poco la filosofía de pasarte al modo avión, no, hoy no, hoy no. No os desconocéis dejar el modo avión para las dos, ¿de acuerdo? Pero sí que hoy vamos a hablar ahora en esta media hora de turismo y con unas personas que para mí aportan siempre más e inspiran más, ¿de acuerdo? Cuando quieras. Todo a tuyo, Jimmy. Muchísimas gracias, Fernando. Sí, el modo avión a ratos, ¿no? Siempre porque imaginaros ahora, ¿no? Y bueno, gracias a vosotros por la invitación y siempre es un gusto. Lo único que he echado un poco de menos es esa presencia, de poder hacerlo presencial, pero es lo que nos ha tocado vivir. Y como decía Fermín, es una cuestión de ir adaptándose a lo que viene. Vosotros os habéis adaptado y muy bien además. Y el turismo, pues, se va a recuperar. Yo quiero ser optimista, aunque evidentemente es un tema que no depende del sector, ¿no? Y esta es un poco la gran cuestión. No depende de nosotros, depende de muchas otras cosas, ¿no? El sector es un sector que siempre se ha adaptado a todas las crisis, pero tenemos que ser conscientes de... Yo no tengo presentación, Fernando, así que no voy a compartir nada. Entonces, lo que sí tenemos que entender es que esto nos obliga a tener una nueva situación que nos... Y ya lo ha dicho José, ya lo ha dicho Fermín, y yo no voy a entrar de lleno en ello, es que nos obliga a cambiar todo. Modelos de negocio, nuevas maneras de ver las cosas. Nos obliga a hacer lo que ya algunos veníamos diciendo desde hace muchos años, pero que pocos querían, ¿no? Yo siempre digo que esto de la transformación digital, que es mucho de transformación y no tanto de digital, era como la dieta, ¿no? Eso de el lunes reunión para la transformación digital. Y venía el lunes y siempre había algún fuego que apagar, había algún marrón que arreglar, y al final nunca pasábamos a eso, ¿no? Y ahora de repente nos llegó todo de golpe. A mí, que mi vida, como tú decías, era ir de un sitio para otro, dando charlas, formación, tanto aquí como en Latinoamérica, como en diferentes países, pues, oye, el primer mes del confinamiento facturé cero. Además, tengo una empresa de rutas en Menorca, que organizamos viajes de senderismo y cicloturismo y todo eso en Menorca, y temas de sostenibilidad, y hemos hecho un grupo este año, ¿no? Así que, quiero decir que yo lo he vivido en mis propias carnes, ¿no? Y me he tenido que adaptar, aunque yo estaba un poco acostumbrado a hacer cosas digitales, pero, oye, ha sido terrible, ¿no? Entonces, ¿qué pasa que venimos de una situación que, pues, todos tendremos que hacer este esfuerzo? Y la pena sería que no aprovecháramos este tiempo para replantear todo, ¿no? Lo que pasa que el sector tiene un problema, y es que venimos de 25 años donde hemos evolucionado en base a la estandarización, en base a las marcas globales, en base a las franquicias, en base a los sistemas de calidad que llevan 25 años entre nosotros. Y, claro, ¿qué ha pasado? Que ahora, precisamente, decimos no. Como decía Fermín, hay que innovar, hay que ser creativos, pero, vale, tú dile a alguien que lleva trabajando 10 o 15 años en una empresa que tú, lo único que le has dicho es, oye, tú, limítate a hacer lo que dice el manual, lo que dicen los procedimientos, lo que dicen las normas de calidad. Pues, ahora el cliente nos pide otra cosa, nos pide diferenciación, nos pide innovación, nos pide productos un poco más personalizados. Claro, no podemos porque, de repente, en 10 minutos cambiar nuestra mentalidad de 20 años. Es decir, el problema, o no me gusta hablar de problemas, la situación es que es algo mucho más profundo que, además, la gente se pensaba que esto lo arreglaba la tecnología. Esto es como la sostenibilidad, ¿no? Dicen, usted consuma todo, no pasa nada, nosotros ya nos encargamos de limpiar, de reciclar, de recuperar los residuos. Y no es verdad, no nos está funcionando. Ese mundo posfordista, ese mundo de consuma usted lo que quiera, no está funcionando, porque la tecnología todavía no está lo suficientemente al día para solucionar los problemas. Y grave error será pensar que la tecnología será la única solución. Por eso, cuando hablamos de destinos turísticos inteligentes, cuando hablamos de normas de calidad, yo digo, está bien, pero hay que evolucionar. Es más, hay que re-evolucionar. Y que conste que yo no tengo la bola mágica. No, yo no, como decía Fermín, no hagáis caso a los gurús. Y a mí cuando me presentan como gurú, me da un repelús enorme. Porque yo lo único que he hecho es que me he equivocado un montón de veces. Y he intentado, hay que ser tenaces, decía Fermín, y es verdad, hay que ser tenaces, hay que intentarlo, hay que, por supuesto, no bajar los brazos, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Es que siempre ha pasado cosas. En el 2009 era la crisis. Hace un par de años o un año fue la quiebra del turoperador más grande, de los más grandes de la historia. El sector constantemente está re-evolucionando. ¿Por qué? Porque es que turismo es igual a sociedad. Y eso es lo que tenemos que empezar a entender. ¿Cómo es la sociedad hoy? ¿Cómo era la sociedad antes? ¿Y cómo será la sociedad post-COVID? Y a partir de ahí tenemos que construir el nuevo modelo turístico. No basándonos solo en la tecnología, o no basándonos solo en toda esa parte pensando que eso se arreglará de esta manera, ¿no? Entonces, al final, el problema que viene es que tenemos, pues, una situación de estrés. Antes decía, estoy estresado por el trabajo. Ahora es que la sociedad está bajo un estrés sanitario con todo lo que hay, con las muertes y todo eso. Tienes estrés de pareja, tienes estrés personal, porque todo lo que te envuelve te afecta. Tienes estrés familiar porque los niños los tienes en casa al menos tres días, tres veces a la semana porque no van al colegio. Tienes estrés educativo porque, como ha dicho José, el sector no está adaptado educativo. Tienes estrés teletrabajo porque las herramientas, yo cada vez que doy una charla, yo creo que ya domino todas las plataformas después de seis meses de temas online, ¿no? Tenemos un estrés social en cuanto te dicen no viajes, quédate en casa y estamos todos que nos morimos por salir de viaje, ¿no? Y además tenemos un estrés espacial, las oficinas, las casas, ya no son lo que eran, no sabes si tu casa es buena o mala, tienes que compartir el lugar de trabajo con tu mujer y todo eso está creando unos cambios en la sociedad y está cambiando sobre todo qué es lo que afecta al turismo, es cómo nos relacionamos. Y hasta ahora la mayoría de cosas eran presenciales, los eventos eran presenciales, las oficinas eran presenciales y ahora resulta que hemos pasado un estado como, es como el agua, sólido, líquido y gaseoso, pues ahora tenemos el telepresencial, el digital omnipresente porque esto lo estáis grabando, entonces cualquier persona de cualquier parte del mundo que tenga una conexión lo podrá ver y se podrá hartar de oír mi charla si quiere, o la de Fernando o la de José y tenemos el presencial que, bueno, tienes que cumplir unas normas de bioseguridad, por lo tanto, si el turismo es igual a sociedad y nuestra manera que tenemos de vivir la vida se ha creado en tres diferentes ambientes, telepresencial, digital omnipresente y presencial, pues ahí el turismo tendrá que adaptarse y los productos que tendremos que crear tendrán que estar en esos tres estados y tendrán que crear una experiencia de cliente que de alguna manera funcione así. He visto, por ejemplo, museos que no es que hayan subido las obras en alta calidad en un formato digital, es que los guías en tiempo real te hacen visitas a ese museo de manera telepresencial. He visto, creo que era una isla de Jersey, bueno, una isla que tú lo que hacías durante la pandemia era reservar a un guía que se conectaba y tú le decías, oye, quiero ir a tal lugar, vete a la derecha, vete a la izquierda, enséñame eso que veo ahí arriba y entonces era como estar ahí y eso sería el telepresencial y probablemente eso será un elemento que empezará a funcionar para, en vez de enseñarte una web, pues te harán una sesión telepresencial. Ni os cuento cuando llegue la realidad virtual. Esto va a evolucionar enormemente, precisamente, todo eso se irá desarrollando, pero ¿qué va a pasar? Que cuanto más importante y más nos obliguen a utilizar la tecnología, más nos obliguen a hacer check-ins sin pasar por un humano, más nos obliguen a hacer la reserva del restaurante a través de una aplicación, nada de tocar revistas como decía antes Fermín, ¿vale? Pues todo eso al final lo que va a hacer es que la parte humana, como tú bien decías, tenga más importancia. Es esa parte que va a marcar la diferencia porque si yo tengo un robot en un hotel y el hotel de al lado pone el mismo robot, además, el que me lo ha vendido a mí va a ir al hotel de al lado y le va a decir oye, que Jimmy ya tiene ese robot, que tú te estás quedando atrás, que tú ya no estás a la última. Pues mira, el otro dirá, pues tienes razón, voy a comprar el robot y ¿qué va a pasar? Que esa competitividad que yo tenía la pierdo en cuestión de minutos porque mi competencia ya tiene esa tecnología o ese robot. Por lo tanto, todo lo que es la parte presencial se humanizará, tendrá que ser más creativa, tendremos que reinventar los espacios, reestructurarlos y ahí José seguro que también que ha hecho cosas en turismo, yo espero que se aburra un poco de los colegios y venga a aportar esa creatividad que tiene al sector turístico, pero todo esto se va a humanizar porque esa pandemia nos está deshumanizando todo o gran parte del sector turístico, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es el futuro? Evidentemente yo, Fernando, no, vamos, más lejos de la realidad pensar que yo tengo una bola mágica, ojalá, ojalá, pero podemos si empezamos a ver cómo evolucionará la sociedad y por eso yo creo que el sector tendría que abrir la mente y tendría que empezar a incluir dentro de todas las reuniones sectoriales y todo lo que se discute de cara al futuro, tendríamos que empezar a integrar a psicólogos ambientalistas, a gente que estudie el futuro de la sociedad, antropólogos, a gente que de alguna manera nos puede decir de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde va la sociedad, porque al final si conseguimos interpretar de alguna manera hacia dónde va la sociedad, podremos fácilmente adivinar hacia dónde va el turismo y si lo hacemos con un poco de tiempo, con cinco años, tres años, eso nos puede dar muchas pistas a ir adaptando modelos de negocio. A mí, el otro día me preguntaba, bueno, y tú en un evento, ¿qué tecnologías implantarías? Y yo, es que yo antes estudiaría bien mi modelo de negocio. Estamos usando, pensar que en nuestro sector turístico, y yo, sabes, Fernando, que soy un poco directo, pero siempre digo las cosas con mucho cariño y mucho respeto, estamos rodeados de empresarios. Estamos rodeados de gente que maneja las empresas, que no ha hecho un cambio digital, que no ha hecho una transformación en cuanto a la cultura empresarial. Estamos con gente de los que si no está roto no lo toques, si funciona déjalo como está, con esas típicas frases de que yo tengo 30 años de experiencia en mi sector, pero yo les pregunto, ¿pero 30 años haciendo lo mismo? Dicen, claro, y me ha ido muy bien, somos líderes, somos número uno, somos en el mundo, vamos, el turismo en España es un referente mundial y nos ha ido muy bien. Y yo pregunto, ¿pero 30 años haciendo lo mismo eso no es experiencia? Eso es antigüedad. Tú tienes antigüedad en el turismo, pero no experiencia, porque tener experiencia es ser capaz de viajar al presente, de viajar al pasado, de viajar, intentar visualizar el futuro para que tú, a partir de estando en el presente y teniendo la experiencia del pasado, puedas ir diseñando tu futuro. Y a mí me encanta conocer el futuro, ¿por qué? Porque es donde mi empresa va a tener que lidiar, es donde mi empresa tendrá que trabajar. Si yo no soy capaz de ver el futuro, ¿cómo me puedo preparar al futuro? Esto es como cuando miramos y gestionamos las empresas mirando por el retrovisor, ¿cuánto ganamos el año pasado? Y como mucho, oye, ¿y este mes cómo vamos? Pero no miramos al futuro, no somos capaces de visualizar. Esto es como conducir mirando por el retrovisor, si tú no ves el parte meteorológico, si ves si va a hacer buen tiempo o no, si la carretera tiene curvas, si tiene baches, pues todo eso tendrá que evolucionar en ese sentido. Tendremos que ya no apostar solo por la calidad. Yo he trabajado para el, he creado normas, pero la calidad tiene una cosa que son la mejora continua, que tiene mucho que ver cómo innovamos. Y ese es el tema, tenemos que ir más allá. Tú hazme una señal con la mano porque yo te veo en cómo voy de tiempo que sé que vamos un poco apurados, ¿no? Pero al final de lo que tenemos que realmente hacer es esto, hay que parar, aprovechemos este momento, paremos, dejemos de ser miopes estratégicos, es decir, solo mirando al pasado. Antes de la pandemia se hablaba mucho del turismo sostenible, yo creo que está prohibido ya de hablar de turismo sostenible. Hablemos de cómo sostenemos el turismo. Turismo sostenible o decir que nosotros, pues, no sé, ahorramos energía, ahorramos agua, somos muy eficientes, pero lo hacemos porque queremos cuidar el planeta o porque queremos ahorrar en la factura de electricidad. cuando un hotel le pide a un cliente no use la toalla toda cada día, úsela una semana, ¿qué lo hace? Porque realmente quiere mejorar el planeta o se quiere ahorrar 7000 euros al año en lavandería. Entonces, tenemos que empezar a dejar de ser empresarios, que esa es la mentalidad, todo para mí, máximo beneficio y me olvido de la experiencia del cliente, ande yo caliente, el resto no me importa y lo que pase en un futuro y las próximas generaciones, pues, me da igual. Entonces, yo creo que si queremos mirar el futuro y va muy en consonancia porque además Fermín, que es de los dos mundos, tiene un hotel fantástico y además creativo y innovador, pues, va por ahí el tema. Trabajemos nuestros modelos de negocio, entendamos un poco cómo será la sociedad del futuro, qué impactos va a tener en cuanto a esos cambios generacionales, ¿no? Se ha visto perfectamente cómo la gente este año no ha dejado de viajar. Tú intenta alquilar una caravana para irte con tu familia. Era imposible en verano. Lo que pasa, la gente no va a dejar de viajar. Esa es la buena noticia. Y cuando nos digan adelante, va a ser un crecimiento exponencial. Eso yo no lo dudo. Cuando la vacuna, cuando todo y además va a llegar un momento que encontraremos ese equilibrio entre la salud y la economía, que ese es el gran tema, el gran reto es ese, que nos dejen viajar y que la gente se adapte y que todos... Va a haber un momento también que daremos como por normal el hecho de que se muera gente de COVID. Es decir, ahora se mueren 9.000 al año por accidente de coche y nadie se pone nervioso. Y esto va a llegar a un momento que nuestra memoria de pez de pecera, que digo yo, va a permitir que nos vayamos olvidando, se vaya relajando esto. Ojalá no haya más muertes, pero yo creo que dicen todos los expertos que van a venir más olas. La OMS ya decía que eso era una cuestión de cuándo no se vendría o no vendría una pandemia y eso es la propia globalización que ha hecho que se extendiera porque las pandemias han estado muchas veces, pero ahora como todo el mundo viaja, como todo el mundo se mueve, es más fácil todo esto. Entonces yo creo que lo que tendríamos que hacer de cara a un futuro y ya voy terminando es sistematicemos la innovación, incorporemos los conceptos de innovación dentro de nuestra empresa como algo normal, sistematicemos la creatividad, no digamos que lo de la creatividad es una chorrada, sino que hay que introducir maneras para ser más creativos, trabajemos nuevos productos, repensemos nuestro modelo de negocio, veamos cómo hacemos para crear experiencias que se encajen en esta nueva sociedad, evidentemente una gran parte optará por ir a los típicos hoteles, las típicas vacaciones, el todo incluido, eso no creo que cambie mucho, irse al Caribe, irse a tal, irse a cual, eso habrá una gran parte de la sociedad con esa memoria de pez de pecera, pues nos olvidaremos porque somos así los seres humanos, está más claro que el agua que nos olvidamos de guerras, repetimos los mismos errores, hacemos cosas que muchas veces dices, ¿cómo hemos vuelto a caer en el error? Pues sí, somos así, los seres humanos además tenemos, ya lo decía Freud, tenemos la tendencia a la autodestrucción, somos la única especie en el planeta que somos capaces de envenenar el agua que bebemos, el aire que respiramos y la comida que comemos, por lo tanto, por eso estamos buscando viajes al espacio, vivir en Marte y empezar a reevolucionar a la sociedad, ¿no? Qué pena que no seamos capaces de cuidar el bonito planeta que tenemos porque yo las fotos que he visto de Marte me parece un lugar muy aburrido, muy aburrido para estar cargándonos lo que tenemos aquí y que dentro de, pues no sé, tres generaciones o cuatro, a ti y a mí, Fernando, nos vean como unos egoístas que no fuimos capaces de aportar nuestro grano de arena y sé que lo estáis haciendo con este evento para que el mundo sea mejor. Por lo tanto, hay una gran parte de la sociedad que va a seguir haciendo lo mismo, pero hay otra parte que querrá otro tipo de experiencias y aquí me gustaría terminar con un concepto que cada vez está cogiendo más fuerza y sabes que desde hace como cuatro años estoy desarrollando que es la, toda esa parte del mindful travel de empezar a crear productos que sean dos viajes en uno, no solo un viaje a un destino, no solo un viaje a conocer Cáceres o Badajoz o lo que sea, sino hacer un viaje interior, hacer un viaje transformador, un viaje que te ayude a volver como mejor persona, que cuides ese equilibrio entre el cuerpo, el mente, alma y espíritu si me apuras y estoy convencido que a raíz de todo esto que estamos pasando las personas buscarán este tipo de viajes, cuando el corte inglés ya ha creado una página de viajes, el corte inglés, una página específica de mindful travel, cuando Rumbo está ya ofreciendo este tipo de productos, cuando Colombia quiere posicionarse ya como país latinoamericano de este tipo de experiencias, significa que la sociedad está, una parte de la sociedad está haciéndose hacia ahí y al final todos tendremos que evolucionar porque tanto José como Fermín ha hablado mucho de las máquinas y cuando dices bueno, es que esto va a quitar muchos puestos de trabajo pero yo veo mucha gente infeliz con todo el cariño en una caja de un supermercado yo no veo a las cajeras o a los cajeros wow, este es el trabajo de mi vida, oye, que lo hagan las máquinas pero que esa persona si lo que quiere es ser poeta pues que tenga la posibilidad de escribir poesía que hagamos que las máquinas se dediquen a hacer el trabajo feo, pesado y horrible y nosotros nos dediquemos a trascender como personas y el turismo es perfecto usemos el tiempo de ocio para disfrutar de todas las experiencias porque al final el día a día el estrés el lío no nos lo permite así que yo os animo a que trabajéis desde la creatividad y la innovación y empecéis a explorar cómo será esa sociedad post-COVID muchísimas gracias Estupendo Jimmy como siempre es un placer escucharte y disfrutar de ti la pena es que sea tan poco tiempo pero daría para estar toda la mañana contigo hablando de turismo un sector que lo está pasando fatal un sector que ahora incluso se cuestiona hay un sector que sí que es cierto que como dices que tiene que reinventarse y centrarse como lo estaban haciendo ya bastantes entidades organizaciones y empresas y